Me pediría al señor Feijo que respete a los trabajadores y trabajadoras de correos. Son cerca de 50.000 trabajadores y trabajadoras que vienen prestando sus servicios con absoluta dignidad. Le pido al señor Feijo que respete a los trabajadores y a las trabajadoras que se están dejando la piel y además, como saben, con oficinas de correos que ya llevan trabajando los fines de semana y que van a garantizar que todo el mundo que quiera votar por correo lo pueda hacer. El comportamiento del señor Feijo poniendo en duda la manipulación de los votos es muy grave en democracia y le pido desde aquí que rectifique.